saludos nuevamente amigos soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con la formación gala Renault y precisamente con su futuro piloto Fernando Alonso el cual le ha pedido que se olvidaran del presente o sea del próximo año 2021 y bueno como sabemos toda la esperanza del competidor asturiano ahora están puestas para el año 2022 y bueno hablemos un poco de aquello bueno bueno después de ver el rendimiento del modelo RS20 de la marca gala Renault durante este inicio de temporada 2020 y tener en cuenta que los monoplazas van a estar congelados para 2021 Fernando Alonso que va a volver a la máxima competición de la mano del conjunto francés ha pedido a la estructura del rombo del rombo plateado centrar todos sus esfuerzos para 2022 bueno que las opciones de ganar el campeonato de 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 la temporada 2021 son prácticamente nulas no es ningún no es ningún secreto ni para la marca Renault ni ni para el español Fernando Alonso por ello el el competidor veterano asturiano ha explicado a ha explicado a la a la escudería gala la 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 importancia que tiene en este momento centrarse en la próxima reglamentación que va a entrar en vigor para la temporada 2022 bueno estas fueron las palabras de el director de del director de el del conjunto galo eh quien como sabemos es ciril habitevú que eh lo dice para el medio eh llamado racefans.net que dice así para él todo se trata de 2022 eh él correrá con nosotros en 2021 por lo que por lo que se podría pensar que tiene un interés personal en asegurarse de que seamos lo más competitivos posible bueno y el piloto asturiano Fernando Alonso lo tiene claro si Renault quiere triunfar eh en la fórmula uno debe centrarse ya en el próximo cambio de reglamento y bueno esto es lo que eh eh dijeron pero en realidad nos está diciendo ya sabéis chicos olvidarse de 2021 no es que seremos decentes en 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 2021 sino que se trata todo se tratará de 2022 eso fue lo que dijo el director de de la formación francesa bueno esto es una de las cosas que la compañía gala eh Renault sabía que el el corredor español eh podría aportar y bueno esto es lo que se dijo bueno este tipo de pensamiento este tipo de capacidad para planificar con anticipación este tipo de experiencia en la fórmula uno en la que construye el éxito con años de anticipación es algo que ha sucedido siempre en la historia de la fórmula uno bueno ese es el tipo de ese es el tipo de filosofía que Alonso puede aportar y que es muy útil para mí como genente del equipo bueno y esto es lo que añadió el mimísimo Cyril eh habite vu para que terminara con esto Fernando conoce la fórmula uno de adentro hacia afuera adentro y fuera de la pista tiene esta capacidad en la construcción de planes no solo para el equipo de carreras también para todo el programa la fórmula uno y bueno con esto me despido adiós camifuera chao